Chicos y chicas bienvenidos aquí a LuchoskyTV, espero de que todo el mundo se encuentre muy bien ya que ese es lo más importante de todo Call of Duty inició la temporada número 9 con muchísima fuerza y está activado el modo zombie chicos Ya está el nuevo pase de batalla y hoy mismo ha estado saliendo la nueva ruletita legendaria Es justamente esta ruleta de la Swordfish que la verdad yo estoy viendo hasta el personaje, el arma y se está viendo Pero brutal chicos, así de que bueno, yo espero simplemente de que no venga con demasiados rellenos Y sin más preámbulo pues vamos para allá Wow, brutal eh, brutal, 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 brutal Muy bien, ahí está justamente la Swordfish Aquatic Slayer, bien, nada mal eh, oigan, está brutal El diseño, a mí este tipo de diseñitos me encantan, a mí siempre me ha gustado este tipo de diseñitos Bien, vamos a ir viendo con qué cosas más está viniendo acompañado Ojo, dos armas eh, una NA-45 que está hermosísima, que sí me gustaría tenerla Estoy viendo acá, ah bueno, yo pensé que era otra arma Bueno, ha tocado ballesta, ballestita aquí que tampoco no se ve mal el diseño Yo creo que la combinación de ambos colores es muy hermoso Empezamos con los rellenitos para caídas, bien Yo creo que se ve muy bonito eh, se ve muy 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 bonito Bien, qué cosa está viniendo por acá, con los peces Hmm Qué genial, sí me gustaría eh, sí me gustaría hacer ese motito justamente en la playa En un Battle Royale, sí, estaría brutal eh, sí, 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 está genial, está genial Qué cosa más está viniendo, un aerosol Bueno, ya saben igualmente de que los aerosoles es netamente rellenito No ayudan en casi nada, o mejor dicho en nada Cuchillito, bueno, cuchillo, eso sí podría servir eh No se ve nada mal, quizá como para que alguien lo utilice en el modo zombies Ahí está, está muy bonito eh Tarjetita de visita justamente ahí Me hizo acordar muchísimo a la película de Piratas del Caribe Y con el tema del Kraken, pues ahí está justamente Yo no sé si es que, ¿cómo se le llamaría esto? Ah, literal, sí es un Kraken, ahí lo acabo de ver Sí eh, está muy bonito Coche de Rally, bien Oigan, yo creo que es una bonita oportunidad para las personas que aún no tienen diseño de coche de rally Yo creo que se ve bastante bien eh No se ve nada mal El personaje de Jackal Aquatic Reaper Ojo No es el mismo que aparece en la portada Justamente cuando iniciamos el Call of Duty Ahora dentro de esta temporada Me gustaría saber eso en los comentarios chicos eh Yo estoy un poquito perdido Creo que sí es este personaje eh Y se ve muy bien Y la Swordfish Aquatic Slayer Que no se ve nada mal chicos ¿Cómo se ve exactamente aquí? Ya tiene una propia mira eh Ya tiene su mirita acá Mmm, interesante, interesante Bueno, ahí es como se está viendo cuando la persona corre Y así se aprecia el arma La verdad es que se ve muy bonito eh Se ve brutal, se ve brutal Bien chicos Ya saben a mí lo que me gustaría por parte es La NA45 El diseñito yo creo que está muy bonito, está brutal Ya, después de eso definitivamente el gestito El gestito sí, yo soy un amante de gestos Podría ser después el coche de rally Aunque yo último ya también obtuve otro diseño de coche de rally Aunque la verdad es que me deja muy visco eh En serio, me deja un poco mal de la vista Después de eso, bueno El cuchillito podría ser definitivamente el personaje El personaje está de 10 eh El personaje está brutal La verdad que sí Y ni que hablar de la swordfish Yo sé que es muy complicada Pero vamos a hacer el intento chicos En esta ocasión yo estoy cargándome con 1656 cut points Le voy a estar dando por lo menos unos 5 giros Yo ruego solamente que no me toque el relleno Nada más eso Y como algunos amigos me están comentando igualmente Luchoski, inícialo ahí en el gesto, en el emotito Pues sí, lo voy a estar iniciando por acá 20 cut points azos El primer tirazo ¡Ojo! ¡Hombre! Miren, qué bonito ¿Eh? Pueden hacer el intento chicos eh Puede que les salga igual que a mí Uno nunca sabe Bien, ahí está el gestito Y ojo, ahora sí hay hasta descuento Por media horita Me han hecho un descuento de 25 cut points Así que el segundo tiro me está costando 30 cut points Bueno, ballesta Ya, yo hubiese preferido la NA Ya que la ballesta normalmente no las uso O bueno, literal, no las uso No las uso 80 cut points para el tercer giro Vamos para allá Bueno, tarjeta de visita En esta semana me la voy a estar equipando Yo creo de que no se ve nada mal eh Tremendo cracking que aparece ahí Ojo, y está viendo el bug de que se está yendo para arriba eh Casualmente en las anteriores ruletas también Tú ves o aprecias alguna otra cosa y ¡pum! Directamente se va para este cuadrado de aquí arriba La verdad, yo considero de que ese bug Espero de que se lo solucionen en algún momento 210 cut points para el cuarto giro Y hablando justamente de los bugs Miren, ya me tocó el para que ya no puede ser ¡Qué triste! Bueno, bueno, bueno No lo puedo equipar Y es justamente porque ya tengo una legendaria Eh, 350 cut points Y vamos a ver si es de que ocurre lo mismo Como ocurrió en el anterior video mío Así de que bueno Y o bien espero de que sí Espero de que sí Yo quizás estoy pidiendo demasiado Pero espero que sí 350 cut points Hasta aquí voy Bueno, no subo mal Creo que no hemos terminado nada mal 350 cut points El coche de rally Ya saben, igualmente a mí me había tocado Este de Ski O Stars Que bueno, yo con mi inglés La verdad espero que no me maten chicos Bien, pero sí La voy a estar equipando Yo creo de que se ve muy bonito igualmente Ya, ahí está Ahí está Y tal igual como yo les estaba comentando Chicos Ya inició fuertemente la temporada Yo recién he estado entrando en estos días Así de que bueno chicos Definitivamente yo también Me estoy haciendo acceso Al pasecito de batalla 360 cut points Yo creo que sí lo vale Está muy bonito el pase Según las cosas que yo he estado viendo No se ven nada mal Las armitas igualmente Y ya saben chicos Si es de que ustedes tienen cut points Y quieren girarle a una ruleta Pues primero les recomiendo Que compren el pase ¿Por qué? Porque definitivamente El resto de los cut points Invertidos en el pase Si es que ustedes llegan al nivel 50 Pues definitivamente Lo van a estar recuperando Ojo eh Esa mochila Que loco Bien, bien Quiero avisar Que este domingo 16 de octubre Voy a estar haciendo Diferentes salas Con premios de cut points Chicos Ya saben igualmente Como estaba comentando La semana pasada 420 cut points Para el primer ganador El primer puesto Mejor dicho El segundo puesto Se estaría llevando Unos 160 cut points Y el tercer puesto Unos 80 cut points Yo sé de que algo Sirve igualmente Como para completar Quizás ahí Tu pase de batalla O si es de que deseas Pues darle Algunos giros A la ruleta Sin nada más Que decir chicos Espero de que estén pasando Un excelente fin de semana Un fuerte abrazo A la distancia Y ya nos estamos viendo Este domingo Porque va a ser Por lo menos Entre unas 4 salas De Battle Royale Chicos Así de que Nos vemos Hasta este domingo Chao Chao Gracias por ver el video.